A última hora del día, Boca confirmó la llegada de su primer refuerzo. A través de un comunicado, el Boca Junior explicó que el jueves habrá revisión médica y firma de contrato para la primera incorporación del verano. El final del 2023 fue de lo más agitado para Boca Juniors en todos los niveles institucionales. Tras la derrota en la final de la Libertadores, con posterior renuncia de Jorge Almirón como entrenador, Juan Román Riquelme se impuso como nuevo presidente del club. Estas incidencias delinearon el rumbo del Boca Juniors de cara al 2024. El ídolo de Boca tomó las riendas como nunca y decidió que Diego Martínez se convirtiera en el entrenador para este año. El ex huracán ya está al frente del plantel y espera por refuerzos. Este miércoles por la noche, una de las cuentas oficiales del Boca Juniors anunció que el primer fichaje está a solo detalles de confirmarse. Se trata de Cristian Lema, el defensor de 33 años que viene de vestir la camiseta de Lanús. Cristian Lema se realizará estudios en la mañana del jueves, y si todo va bien, firmará contrato con Boca por la tarde, explicó el club sobre la transferencia que podría completarse mañana. Boca abonará la cláusula de rescisión, que cuesta 400 mil dólares. El oriundo de Puerto Madryn disputó 39 encuentros con el Granate en 2023 y anotó en dos oportunidades. Como contracara, quedó como el segundo futbolista con más expulsiones del año al ver La Roja en cuatro ocasiones. Tiene experiencia en clubes como Newwells, Tigre y Quilmes, además de pasos por Arabia Saudita, Uruguay y Portugal, ¿cuáles son los posibles fichajes de Boca? Mientras lo de Lema está a punto de cerrarse, el otro jugador que está en negociaciones avanzadas para ponerse la camiseta de Boca es Eber Banega. El mediocampista está forzando su salida de Arabia Saudita para regresar al equipo en el que inició su carrera. Además, Arturo Vidal fue uno de los nombres fuertes que sonaron desde las semanas previas al mercado y Boca tiene la pelota en esta negociación. Kevin Zenón, Rubén Bate, Matías Rojas, Guimar Barrios y Alan Franco son otros jugadores entre las opciones.